Si un año más pasó, la vida es más corta. No sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. No sé si todo pasado fue mejor, si sabemos que fue diferente. El ayer y el hoy se mezclan en un solo lugar, entre la chacra y el campo. Los sábados, a partir de las 8 de la mañana, y los domingos desde las 9, por FM La Cima, 94.5 MHz. JB Sanitarios, de todo para las reparaciones de tu casa. Agua, luz, cloacas, repuestos para grifería, repuestos para cocinas y stilart. JB Sanitarios, con la dedicada atención de Julia, Ivana, Oscar y José Blagaik. JB Sanitarios, te espera en calle Mendoza 1451 de Roca. Hacenos tu consulta al 442-2225. JB Sanitarios. Encontrarnos en Facebook. Nuestra cuenta de usuario es Entre la Chacra y el Campo. Fábrica de Chacinados Artesanales Grecia. Morcillas vascas, chorizos especiales, comunes, parrilleros, de cerdo, hamburguesas o salchichas parrilleras. Consulta por nuestras especialidades. Acercate a la fábrica artesanal Grecia, ubicada en calle Formosa 1566 de Roca o hace tu pedido al 442-6600. Disfruta de la mejor elaboración artesanal. Fábrica de Chacinados Artesanales Grecia. Me gusta el olor que tiene en la mañana. Me gusta el primer traguito de café. De martes a domingo, el mejor lugar para comer bien y sano, lo podes encontrar en calle Tucumán 1330, Cooperativa Quillagüe. Es el lugar en donde la exquisitez siempre se da cita. Peloteros, shows en vivo, celebración de eventos. Todo es posible en este lugar. Cooperativa Quillagüe. O si lo preferís, Patio Quimar. El mismo lugar para tus mejores momentos. Hacé tu reserva al teléfono 442-3546. Regalate a vos y a tus afectos un momento inolvidable. Mándanos tu mensaje de texto al 154-524-296. El mar que viene a la rueda, como una estrella calienta, El mate viene despacio, como quien apuro tiene. Desde los hondos remansos, de sus claros mares verdes. La hierba trae el mensaje, y con un beso lo ofrece. Le da el sudor de los pies. ¿Como le va don Sergio acá? Te lo veo otra vez en la huella usted. Bien, muy bien. Este, con ganas de ir de visita nuevamente y salir a pegarnos una vueltita, a conocer algún vecino, a charlar con algún vecino. Como acostumbramos ya entre la chacra y el campo, y por supuesto, no vamos a empezar a hablar ya de donde vamos a ir, sin antes saludar a toda la audiencia, que seguramente temprano está esperando las charlas del fin de semana. Así que le decimos buenos días, y bueno, y acá estamos, en la morcita, nuevamente. Sí, pero vamos a ir a ver a alguien que capaz que tiene otra opinión. Por lo pronto, ¿qué le parece si ya nos vamos encontrando con la música? Y ahí en el medio van a encontrar los audios donde van a tener la posibilidad de registrar datos, como por ejemplo el número donde mandar mensajes de texto, nuestro nombre de cuenta en el Facebook, y todas esas cosas que son parte ya del programa. ¿Le parece que escuchemos algo de música, Sergio? Bueno, métale, vamos arrancándonos. Primera bocha. Música Mulato, pelo, mocho, ñato y lampiño. Mulato, pelo, mocho, ñato y lampiño. Tenía un coche de plaza con gran cariño, hasta despuesito el alba acarreaban los cantores, musiqueros de la noche, regulares tomadores. De gorra y alpargatas sobre el pescante, sirvando como el bollero, igual que sombra cruzaba. Por las calles de mi pueblo perfumaditas de alaba, pucha que te habrás hecho viejo cochero. Paseabas en las noches enamoradas, paseabas en las noches enamoradas, por el alto y el bajo y las ranchadas, haciendo vivir el fuego de tu chalita anizado. Ojo al charque, al disimulo con cara de viejo diablo, entendías todito sin comentarios. Fueron tantas, tantas cosas, que a tu tumba te has llevado. Secretos de niños bien, que en tu coche sean paseados. Pucha que te habrás hecho viejo cochero. J.B. Sanitarios, de todo para las reparaciones de tu casa. Agua, luz, cloacas, repuestos para grifería, repuestos para cocinas y stilart. J.B. Sanitarios, con la dedicada atención de Julia, Ivana, Oscar y José Blagaik. J.B. Sanitarios, te espera en calle Mendoza 1451 de Roca. Hacenos tu consulta al 442-2225. J.B. Sanitarios. Fábrica de chacinados artesanales Grecia. Morcillas vascas, chorizos especiales, comunes, parrilleros, de cerdo, hamburguesas o salchichas parrilleras. Consulta por nuestras especialidades. Acercate a la fábrica artesanal Grecia, ubicada en calle Formosa 1566 de Roca, o hace tu pedido al 442-6600. Disfruta de la mejor elaboración artesanal. Fábrica de chacinados artesanales Grecia. Acercate el olor que tiene la pañera. Me gusta el primer traguito de café. De martes a domingo, el mejor lugar para comer bien y sano, lo podes encontrar en calle Tucumán 1330. Cooperativa Quillagüe. Es el lugar en donde la exquisitez siempre se da cita. Peloteros, shows en vivo, celebración de eventos. Todo es posible en este lugar. Cooperativa Quillagüe. O si lo preferís, patio Quimar. El mismo lugar para tus mejores momentos. Hace tu reserva al teléfono 442-3546. Regalate a vos y a tus afectos un momento inolvidable. Mándanos tu mensaje de texto al 154-524-296. Levanta a vender una carrera de cuello. Y algo bueno. Tiene Chevrolet, guarda. Hay una chata, hay una chata... Sí, sí, es que tiene Chevrolet. Pero no sé por qué saltá. Si yo estoy hablando con él... Tenemos la pelea. Él es Ford. Yo le hago hinchada Chevrolet Yo este Acá me vuelve loco Y yo siempre tuve Ford La verdad es que cambia Chevrolet Y uno aprende con el tiempo Che, ¿qué se van a hacer? ¿Traguito de vino o qué quieren? No, yo estoy bien, gracias Nada O quieren tomar mate ¿Tro ratito? ¿Quieren tomar café? ¿Un matecito si no hay mucha molestia? Mira, yo tenía la Ford esa Yo con esa Ford He andado por todo el agua En la Azul esa Esa si que he andado por todo el agua Esa tenía que ser un monumento Y yo se la regalé a ella Te la regalé a mi nieto Y yo compré la Chevrolet Cero kilómetros Y yo le decía a ella Que no me había comprado una chata Cero kilómetros Quería comprar una chata Y mi hijo compré una Ford Y ahí en Martín Hermano Vi una Ford Era modelo 78 Y la compré Y la compré De seis cilindros Y para qué la habré tocado Nunca la había tocado Y un día me dio por Él mismo me decía Papá ponle la Ponle este La caja de cambio No el diferencial Dice tendrías que ponerle Otro diferencial Ponerle un De uno de Falcon 221 Algo así Para que sea más ligera Porque vos ibas en la ruta Va yo te digo De gorro Sí No hay problema Vos ibas en la ruta Y vos querías pasar a otro Y el seis cilindros Le costaba Vos pasarlo Vos tenías que mirarlo bien A donde le iba a pasar Porque no te daba De decir Como yo después tuve La Chevrolet La Chevrolet Vos ahora vas en la ruta Ahora Tienes 150 mil kilómetros 160 Recién ahora Vos la apretás Y va Ahí va Ahora va bien Vos la apretás Pero hasta hace poco Estaba chanchada Parecía que no El motor estaba duro Estaba duro el motor Recién ahora Se ha alargado El motor Y este Bueno Y entonces le digo a él Y cuánto vale esa chata Y dice Mirá Esa chata con 11 mil dólares En aquel tiempo La compra Está nueva El motor lo había hecho él El motor está todo nuevo Se lo hizo esta fiso Se hizo todo nuevo O el motor lo dame yo Bueno Y la compré Entonces esta Se la regalé a ellos Se la regalé al nieto mío Al más chico El varón más chico Y yo me compré a Chevrolet Después de una vida En Ford Decidió sufrir Tuve una forá El primero tuve una forá Una forá Que era Era eso Era bueno Pero bueno Era así Me acuerdo que estaba Yo estaba trabajando Con Verdeca Y un día Voy a lo de No sé si ustedes Lo conocen A los muchachos Estos van a fallecer Los dos allá Los Maglio Sí Que están en el puente allá Y van a la carrera allá Para la de Chevrolet Y este Y voy allá Y lo veo En la Galpón de Maglio Fuimos a buscar nueces Y veo una forá Una barrandita celeste Toda pintada de Celeste No La camioneta Era celeste Y la baranda No era blanca No La baranda Era roja Toda con llantas De esas rayas De rayas La de 19 La original de 19 Una forá 31 Con un vidrio En las puertas Que está cuadradita Muy bonita Estaba Le digo Che Maylu Digo ¿Por qué no me regalás La llanta Esa que tenés Arriba de cuatro tacos La tenía Arriba de cuatro tacos Una galpón Ya no lo usaba La había pintado La había dejado No No Isabel La reliquia Que es Y según Saber Lo que es El chapaz Me da lástima Venderla Dice Tengo que venderla Pero me da lástima Bueno Vendeme una miel Y le digo Dejate joder Y de ahí Yo empecé A joder A joder A joder Y como ellos Venían todos los días Acá a la bodega A traer la uva Y una cosa Y otra Y un día Le digo Bueno Che ¿Cuánto querés Para la forá? Bueno En aquel tiempo Me cobró 90 mil pesos Era Era otra plata Pero era plata Era plata Estaba muy bien paga Pero estaba nuevo El motor nuevo Todo estaba hecho Todo nuevo Bueno Y te la voy a vender Te la voy a vender Llévate una batería Y va y te la trae Y a la mierda Dice Porque la batería Que tiene Dice No anda Dice Está parada hace mucho Así que agarré una batería nueva Fui Y se la puse Y me vine Me vine de afuera Para un poquito Van a tomar la mano Dulce Cualquiera Como quiera Dulce Como tome usted Un poquito dulce Trae Un poquito dulce Bueno La cosa que Yo con esa fora Mira He ido A todos lados He andado De todas formas Con esa Si yo te cuento Las que yo he hecho Con esta fora Vos sabés que A mi me gustaba mucho Ir a casa Martínez A palo Viste Con el farbol Y palo Y Sabíamos ir Para este lado Acá Y vamos A todos lados A todos lados Entre paréntesis El otro día Después de muchos años Vine a hablar Con Con una Hija De la señora Que Que íbamos a casar Que eran los de Esta gente del campo Los Los ¿Cómo se llamaba? Los La 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 señora Alcina La viejita Alcina Que estaba acá arriba La gente de campo Bueno Pero para no todos Pobre gente Pero Íbamos en la noche Ahí Era acá Más cerca No era lejos La vecina Era acá cerca Estaba delatermo Ahí 5 o 6 kilómetros Más allá Más no estaba Y si Agarramos para allá Metíamos ahí Y íbamos ahí Todas unas lomadas Que quedaban Atrás de la loma amarilla Ahí que hay Elnita Allá Todo pastito Salado Las martinetas Vos las traías Echaditas En el medio Iba por ahí La noche helada La agarraba 15 o 20 martinetas Te traías para comer Y te venía Esta ya la tenías Guardada Con las martinetas Para el escabeche Para el escabeche Claro Esta hacía escabeche ¿Qué escabeche hacía? Con la Con la 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 olla de barro Claro O la olla de barro Hacía la martinetas En el escabeche Carla Martinetas En el escabeche Pero es un espectáculo Vamos a tener que salir A martinetear Entonces Y Ahora no creo que haya Hay mucha Para acá Va Me dijeron El otro día Que acá Para el lado De De cerro Para este lado Hay Hay bastante Así que O sea que Después de una vida De 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 placer De Ford Decidió sufrir Con un Con una Chevrolet Ahora Yo te digo una cosa Yo te digo Trate de no decir algo La Ford No, no La Ford Es muy buena máquina Trate de no decir Ahora Para andar No tenés nada que hacer Con la Chevrolet Para andar Yo te la doy a prueba Vamos No No, no No, no Quédes la Quédes la Si me quiere regalar la forá, me quiere regalar la forá, yo feliz y contento. Quédese con todas las chubes, las que salieron hasta acá es las que van a salir para adelante. Yo me quedo con esas, con las que están saliendo ahora no me quedo, ahí está. A la azul yo le ponía mil kilos y me iba a vender todos los sábados, salíamos de acá, iba a Gómez, recorría todo de Gómez, de ahí me iba a Linta, de Linta me iba a todo a Buenos Aires, Chico, allá todo aquello, con la forá azul esa chata. Y para mejor le hice después, después de haber este, después de la carrocería que tenía le metía 50 damajuanas, le metía de 5 litros y 20 damajuanas o 30 de 10, abajo. Y después a los costados así, le metía este jugo, bueno, llevaba de todo. Llevaba zapatillas, llevaba media, llevaba jugo, llevaba, para el tiempo de la Navidad, llevaba sidra, llevaba pan dulce, llevaba hasta arriba. Hasta arriba digo de cosas, iba así la cosa. Y no solamente eso, después, eso era los días, bueno, el sábado, el día de semana tenía el reparto acá en la 9 de julio, acá en la Italia, que le dejaba al Diente de Oro vino y le dejaba a la abuela, que le decían allá en el lado de la, pasando el canalito ahí en la, ¿cómo es que ahora han puesto? No sé qué han puesto ahí. Aquí había un bar ahí. En Italia. Muchos años, claro. Bueno, esos dos bares, los dos más o menos me dejaban 45, 50 damajuanas de 10 por semana. Que le decía yo a él la noche y a mi nieto acá, la noche, le digo, ¿qué no voy a estar jodiendo las piernas? Vos no sabés lo que yo he trabajado, lo que yo he andado, lo que yo he caminado, lo que yo he andado en la bodega acá. Yo estuve 40 años en la bodega, metido en el barro, porque yo fui a trabajar la chacra, me trabajaron bien en la chacra, me hicieron plantar toda la viña y después me pasaron a la bodega. Y bueno, y lo que trabajé en la chacra, tras el arabo, con el caballito y más lo que me iba a casar martineta y todo, yo he caminado con un desgraciado. La vez pasada fuimos al médico, un día que fui al médico, le digo, yo no sé doctor, pero mire, yo hacía esto, le contaba a él, lo que yo hacía en el día. Yo había veces que al hacer de día, cuando quería aclarar el día, ya la rueda del arabo estaba a los gritos. Igual que mi compañero, que Pedro. No, pero usted sabe que yo, bueno, tengo testigos, tengo testigos, están todos ya fallecidos. Una, el padre de ella, que trabajaba al otro lado, donde está el JR ahora, tenía el horno ladrillo el padre de ella, el palaino. Y yo estaba de aquel lado. Y yo, cuando ellos llegaban al horno, yo hacía dos horas que estaba arando. Y tenía que hacerlo todo arado y de caballo, nada, con el tratón y que, nada, caballito nomás. Ya no vuelve a mi palenque, mi fiel caballo, no vuelve, no. Ya no relincha de gozo y triste, y muy triste me encuentro yo. O en este mismo tiempo, hace dos años que se balochó. Pobre mi caballo valló como lloraba cuando él murió. Lo atacó una peste fiera que de repente se lo llevó. Se revolcaba en el campo y como flecha me le fui yo. Me clavó sus ojazos como diciendo, cóbrame vos. Y yo con el alma rota le dije, va, yo te lleve Dios. Nunca se consoló el buen paisano, desde que su vaso murió. Y yo llorando y cantando, pasaba el día añorando, a el amigo inseparable que para siempre perdió. Mi pobre caballo valló como una piedra se endureció. Lo enterró en un pozo hondo en el poterero donde nació. Maldito la suerte perra que un día se lo llevó. Pobre mi caballo valló como lloraba cuando él murió. Me gusta el olor que tiene en la mañana. Me gusta el olor que tiene en la mañana. Me gusta el primer traguito de café. De martes a domingo, el mejor lugar para comer bien y sano, lo podés encontrar en calle Tucumán 1330. Cooperativa Quillagüe. Es el lugar en donde la exquisitez siempre se da cita. Peloteros, shows en vivo, celebración de eventos. Todo es posible en este lugar. Cooperativa Quillagüe. O si lo preferís, patio Quimar. El mismo lugar para tus mejores momentos. Hacé tu reserva al teléfono 442 3546. Regalate a vos y a tus afectos un momento inolvidable. Fábrica de Chacinados Artesanales Grecia. Morcillas vascas, chorizos especiales, comunes, parrilleros, de cerdo, hamburguesas o salchichas parrilleras. Consultá por nuestras especialidades. Acercate a la fábrica artesanal Grecia, ubicada en calle Formosa 1566 de Roca. O hacé tu pedido al 442 6600. Disfrutá de la mejor elaboración artesanal. Fábrica de Chacinados Artesanales Grecia. JB Sanitarios. De todo para las reparaciones de tu casa. Agua, luz, cloacas, repuestos para grifería, repuestos para cocinas y stilart. JB Sanitarios. Con la dedicada atención de Julia, Ivana, Oscar y José Blagaik. JB Sanitarios. Te espera en calle Mendoza 1451 de Roca. Hacenos tu consulta al 442 2225. JB Sanitarios. ¿Estás fuera de tu casa y nos querés sintonizar? No importa el lugar del mundo en el que estés. Podés sintonizarnos a través de nuestro blog. www.entrelachacrayelcampo.blogspot.com Y después, después de eso, ya te digo, a veces me iba a casa Martín de Cananoche. Y en esa época, cuando se trabajaba con Caballo, con Arau, que ya, bueno, ya había cierto progreso acá en la zona, porque ya de los inmigrantes ya había una formación, digamos, de lo que era toda esta zona, ¿no? Sí, pero usted se fíjese, Sergio, que en aquel tiempo aguantaba uno que tenía 5 hectáreas de tierra, vivía bien. ¿Y si? Porque yo, 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 yo he tenido, yo tenía, tenía lo que era mi tío, yo tenía 8 hectáreas más o menos, y el primo de mi tío tenía 12, eran 20 hectáreas, que ahora está todo abandonado. Este, y nosotros, yo vivía bien, yo me había comprado la forada, compré yo estando ahí, compré un sulqui, compré caballo, compré el sulqui, compré aperos nuevos, compré todo. Lo único que yo no tenía, visité esta, que cuando nos casamos, la que llevó esta, que era nueva, era de ella. Pero después lo demás lo compré todo trabajando, entre los dos, ¿ah? Pero te quiero decir, laburando, viste, laburando. Y cualquiera que tenía 4 o 5 hectáreas de tierra, vivía. Y hoy si no tenés 50 hectáreas, no sé cómo 50 hectáreas se vivía. No, tampoco. Pero ahí yo, por ahí, también he tenido una infancia de chacra, ¿no? Porque yo hasta los 9 años estuve en una chacra. Mi papá hacía verdura en huergo. ¿En huergo? Sí, en lo de Tomasito Bello. Y yo me acuerdo, y yo lo he hablado con Pedro y lo contaba, que en esa época era distinta la cosa, pero distinta en todo sentido. Entonces, cuando uno empieza a hacer análisis, es decir, con 5 hectáreas vivían. Sí. Pero, por 5 hectáreas trabajaban de solazón. Sí. Por 5 hectáreas tenían las gallinas para los huevos, tenían los pollos, tenían los pavos, tenían los gansos, algunos tenían chanchos, tenían la quinta. Por 5 hectáreas, prácticamente no dormía. Y era incesante el trabajo. Y ahí había que andar con la pala al hombro. Entonces, digo, por ahí estableciendo, claro, hay una diferencia a ese momento al de ahora. Porque, como yo digo, mi infancia fue chacarera, no fue una infancia de productores, fue una infancia de chacareros. Y del chacarero al productor hay una diferencia grande. Sí, sí, sí. Que esa diferencia se establece con el paso del tiempo. Sí. ¿No? Pero, en el momento, desde el momento de decir, es como que se establece un cierto tiempo, como una barrera en el tiempo. Es decir, hasta acá chacarero, de acá para adelante el productor. Hasta ese momento que fue chacarero se vivía así, con 5 hectáreas se vivía bien. Y yo me recuerdo, que ya te digo, cuando yo me fui a trabajar a la chacra, que yo primero trabajé en el INTA, fuimos, este, con mi suegro agarramos un porcentaje de una arrancada de, éramos tanteros en el INTA. Y bueno, y después, este, un día viene mi tío y me dice, che, con una chacra como tengo yo, de 20 hectáreas que no me la tengo, ¿quién me la trabaja y vos estás trabajando afuera por ahí? Y yo en tres meses dije, yo como pariente, a lo mejor era tío mismo. Y a lo mejor era solterón él, vivía con mi padre que era soltero, y siempre estuvo plata, porque siempre estuvo bien. Y yo le digo, sí, tío, pero yo, qué sé yo, me tiré por esto, no. Y dice, pero andá, fijate la chacra, andá, vea, conversamos, te doy un suelto, un porcentaje, te doy, te la doy para que la trabaje así. Y como, ¿qué? Yo no quería, pero yo todavía le digo a esta y dice, ay, ¿cómo será? Bueno, la cosa que arreglamos, lo fuimos a trabajar la chacra, pero yo me fui a trabajar con él, y este, y nosotros teníamos 50 o 60 gallinas, nosotros teníamos chanchos, que los cargamos nosotros para el invierno, teníamos conejos, esta lo agarraba a tiro los conejos, porque andaban sueltos, se criaban afuera, y con la escopeta 28, chiquita, le tiraban. Ya te digo, y no es que los prohibíamos, no, no, no comprábamos como después, que uno dice, ah, me voy a comprar dos pantalones, no, no, teníamos uno, y camisas a veces, no voy a decir, pero a veces nada, he tenido que lavar una mientras que yo dormía, así esta, guarda que no era, tampoco me tiré manteca al techo, porque la he pasado fea, porque yo de chiquito, bueno, para qué te voy a contar, que era cuando tuve el tambú, que la pasé tan mal, ¿viste? Incluso mi viejo me quería, cuando, cuando él me dijo, bueno, déjame el tambo a mí ahora, y yo me voy a arreglar con el tambo, porque el tambo lo vamos a vender, porque esto no da. En aquel tiempo, claro, había que comprar el pasto para alimentar la vaca, había que comprar todo, y no, no daba para, para tanto el tambo, valía 10 centavos el litro de leche, este, bueno, bueno, pero te quiero decir, que hasta ahí, cuando él me dijo así, él me dijo, mira, que necesito trabajar, dice, al tambo, yo tengo un trabajo lindo para vos. No, papá, le digo, déjame el tambo, estoy, estoy cansado del tambo. Viento, lluvia, barro, lo que sea, y ordeñar, con una, así de guano, andar con las patas a la rasta, metido en el cordón, por eso te digo que, estaba cansado, y él me quería un trabajo lindo, que yo después lo pensé, digo, puta, fuera ido, me fuera jubilado mucho antes, fuera, me fuera jubilado con un sueldo más o menos bueno, que era en la colonia penal. Y no quise. Le dije, no, papá, déjame mi disco, déjame en Macano. Le dije así, yo, déjame mi disco, no, no. Porque él tenía un amigo, ahí en, en, en la cárcel, que yo, como tambero que habíamos sido nosotros, yo tenía un oficio. Ya iba ganando diferente al otro, porque yo iba con un oficio, no lo quise. Mirá que después te vas a dar cuenta, me decía, papá, que sea, bueno, papá, no te hagas problema. Hasta acá tiramos con el tambo, tiraste, bueno, listo, contento. Yo me la voy a buscar. Vos no te hagas problema por mí, que yo me la voy a buscar solo. Vos encargaste vos y tu hija, que era mi hermana, la que acá todavía vive. Y yo me la voy a buscar solo. Y a los poquitos días, me vino a buscar el INTA. Mira, tuve dos trabajos lindos para haberlos agarrado, no lo quise. El INTA vino a un ingeniero, porque se habían peleado ahí, los dos tamberos que había, se agarraron a palo un día y se mataron entre ellos. Entonces me vino a ver el ingeniero para echarlo a los dos. Lo iban a echar a los dos, que era... Lo iban a echar a los dos. Y bueno, y no quise ir tampoco. No, 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 le digo, no, no. Este ingeniero, no, no, no voy. Pero mire que va a ganar buen suelo, torrente que sea, no, no, no. Déjame de tambo, estoy hasta acá. Más cansador que la mierda el tambo. No, acá no puedo. Y no, no quise saber nada con el tambo. Lesbio. Lesbio. Gracias por ver el video. 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 La noche nievará la voz de mi canción perdida en el azul del tiempo. Y acaso al escuchar que llora el corazón saudades de aquel viejo amor. Abril en Portugal, tu luna es ideal, ahí todo es amor y vive el corazón. Canción sentimental que me hace recordar aquel abril en Portugal. Me gusta el olor que tiene en la mañana, me gusta el primer traguito de café. De martes a domingo, el mejor lugar para comer bien y sano lo podés encontrar en calle Tucumán 1330. Cooperativa Quillagüe. Es el lugar en donde la exquisitez siempre se da cita. Peloteros, shows en vivo, celebración de eventos. Todo es posible en este lugar. Cooperativa Quillagüe. Cooperativa Quillagüe. Cooperativa Quillagüe. O si lo preferís, patio Quimar. El mismo lugar para tus mejores momentos. Hacé tu reserva al teléfono 442-3546. Regalate a vos y a tus afectos un momento inolvidable. Fábrica de Chacinados Artesanales Grecia. Morcillas vascas, chorizos especiales, comunes, parrilleros, de cerdo, hamburguesas o salchichas parrilleras. Consultá por nuestras especialidades. Acercate a la fábrica artesanal Grecia, ubicada en calle Formosa 1566 de Roca. O hacé tu pedido al 442-6600. Disfruta de la mejor elaboración artesanal. Fábrica de Chacinados Artesanales Grecia. JB Sanitarios. De todo para las reparaciones de tu casa. Agua, luz, cloacas, repuestos para grifería, repuestos para cocinas y stilart. JB Sanitarios. Con la dedicada atención de Julia, Ivana, Oscar y José Blagaik. JB Sanitarios. Te espera en calle Mendoza 1451 de Roca. Hacenos tu consulta al... 442-2225. JB Sanitarios. Mándanos tu mensaje de texto al 154-524-296. Y bueno, me dediqué a... ¿En esa época salía a vender leche también? Con la chata, el caballo. No, en ese tiempo... En el sulqui. Sulqui. Fue lo primero que le contaba yo la vez pasada. Que teníamos un sulqui chiquito. Tenía papá un sulqui. Y le poníamos tres tarros atrás. Uno de 50, dos de 20 atrás. Y después adelante le había hecho un tablero para llevar tres tarros de 20. A los costados uno chiquitito de 6 litros. Al otro lado otro de 11 litros. Y con eso lo reglábamos. Ahora después él se agrandó un poquito más. Entonces hizo hacer un... Un charré. Va, una cardinarita. Ya, ahí sí cargaba más. Ahí ponía ya. Y también anduve en eso. También anduve cuando él andaba jodido. Yo estuve... Y yo prácticamente estuve casi hasta los... 16, 17 años con eso. Y después ya... Para los dos no daba el tampo. Entonces él veía que no daba. Entonces yo agarré ahí. Y me abrí. Claro, bueno. Yo a mí me pasó un caso en la vuelta. Que el tipo, el dueño de la casa me puso revuelo en el pecho. Y las 5 de la mañana. Ahí donde vivía la señora... Los padres, la señora Bono. Acá en la Kennedy. Cuando vos das vuelta en la Kennedy. Ahí. De este lado. Ahí a la media cuadra. De este lado. Había una pila de casitas adentro. Así que había mucha gente pobre. En todas las casas. Y también. Yo era costumbre de que... Lechero o antes. Nosotros como sea el tiempo de verano. Nosotros repartíamos hasta las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana terminamos reparto. Pero salíamos las 4 de la mañana a la casa. Y era costumbre de que la leche en aquel tiempo vos la sacabas de la sequia. Porque nosotros dejábamos toda la noche corriendo el agua en la seca. Con tarro tapado. Entonces el frío del agua te la mantenía. Después le poníamos bolsa mojada. Y aguantaba hasta que salía el sol todo. Que apretaba un poco. Claro. Donde apretaba el sol el tarro mojado. El tarro arriba tapado. Se cortaba enseguida la leche. Se echaba a perder. Entonces no podía. Entonces a veces vos llegabas a una casa. Y la mujer era de estas que se levantaba temprano. Y si veías que habías llegado 10 minutos más tarde que el día anterior. Ya se estaba rompiendo. Ya te decías. Lechero. ¿Qué hora viene hoy más tarde? Que yo tengo que hervir la leche. Te decía. Sí señora. No hay ningún problema. Sí. Me gusta el olor que tiene en la mañana. Me gusta el primer traguito de café. De martes a domingo. El mejor lugar para comer bien y sano. Lo podés encontrar en calle Tucumán 1330. Cooperativa Quillagüe. Es el lugar en donde la exquisitez siempre se da cita. Peloteros. Shows en vivo. Celebración de eventos. Todo es posible en este lugar. Cooperativa Quillagüe. O si lo preferís. Patio Quimar. El mismo lugar para tus mejores momentos. Hacé tu reserva al teléfono 442-3546. Regalate a vos y a tus afectos un momento inolvidable. Fábrica de Chacinados Artesanales Grecia. Morcillas Vascas. Chorizos especiales. Comúnes. Parrilleros. De cerdo. Hamburguesas o salchichas parrilleras. Consultá por nuestras especialidades. Acercate a la fábrica artesanal Grecia. A la fábrica artesanal Grecia. Agua, luz, cloacas. Repuestos para grifería. Repuestos para cocinas y stilart. JB Sanitarios. Con la dedicada atención de Julia, Ivana, Oscar y José Blagaik. JB Sanitarios. Te espera en calle Mendoza 1451 de Roca. Hacenos tu consulta al 442-2225. JB Sanitarios. No, no, la foreza es muy buena máquina. Ahora, para andar, no tenés nada que hacer. Cuando te rota. Si un año más pasó, la vida es más corta. Si nos acudes al tiempo, ni un intento queda en vos. No sé si todo pasado fue mejor. Si sabemos que fue diferente. El ayer y el hoy se mezclan en un solo lugar. Entre la chacra y el campo. Los sábados, a partir de las 8 de la mañana. Y los domingos desde las 9. Por FM La Cima. 94.5 MHz. Todos los días un poco. Mándanos tu mensaje de texto al 154-524-296. Sugerinos un tema sobre el que deberíamos hablar. JB Sanitarios. JB Sanitarios. De todo para las reparaciones de tu casa. Agua, luz, cloacas, repuestos para grifería, repuestos para cocinas y stilart. JB Sanitarios. Con la dedicada atención de Julia, Ivana, Oscar y José Blagaik. JB Sanitarios. Te espera en calle Mendoza 1451 de Roca. Hacenos tu consulta al... 442-2225. JB Sanitarios. Fábrica de Chacinados Artesanales Grecia. Morcillas vascas, chorizos especiales, comunes, parrilleros, de cerdo, hamburguesas o salchichas parrilleras. Consultá por nuestras especialidades. Acercate a la fábrica artesanal Grecia, ubicada en calle Formosa 1566 de Roca, o hace tu pedido al... 442-6600. Disfruta de la mejor elaboración artesanal. Fábrica de Chacinados Artesanales Grecia. Me gusta el olor que tiene en la pañera. Me gusta el primer traguito de café. De martes a domingo, el mejor lugar para comer bien y sano, lo podés encontrar en calle Tucumán 1330. Cooperativa Quillagüe. Es el lugar en donde la exquisitez siempre se da cita. Peloteros, shows en vivo, celebración de eventos. Todo es posible en este lugar. Cooperativa Quillagüe. O si lo preferís, Patio Quimar. El mismo lugar para tus mejores momentos. Hacé tu reserva al teléfono 442-3546. Regalate a vos y a tus afectos un momento inolvidable. Pero pensar que yo lo conocí cuando andaba con pantalones cortos, río del carro. Sí, y fue cuando a mis viejos les tuvieron por cortar el brazo. A mis viejos les tuvieron por cortar un brazo y salí yo de ti, de los borregos, a repartir leche. Que era cuando yo te decía vos, que la yeguita me enseñaba reparto. Claro. Una peticita que tenía. Ella me enseñó reparto. Va, me enseñó eso. Yo era cuando papá fue tres días conmigo. Al cuarto día, él me decía vos dejále la rienda acá. Le enganchaba la rienda arriba de la cabeza del tarro. Y vamos a partir y salía. Y salía. Ella se iba, se iba, se iba. Ya conoció el recorrido. Llevaba al primer cliente, sa, en la puerta de la casa de él, se paraba. Así que vos sabés que ahí o allá o ahí era el cliente. Pero ella cuando ella se paraba acá, no era la casa como ahora todas juntas. No, allá por ahí tenías dos casas, por allá tenías una sola, por allá tenías media cuadra que no había ninguna. Era, ya te digo, el reparto más grande mío casi era acá, donde está el sanatorio Roca ahora. Ahí tenía cuatro o cinco casas seguidas. Pero si no era así medio distanciado. Así que la yeguita iba, se paraba. Esa no tenía problema. Y yo el día que la tuvieron que matar, pobrecito, me pegué una patada en el caballo y le quebró, le quebró justo el tendón acá de cosas y no lo pudieron arreglar. Y bueno, papá salió para un lado y yo para el otro cuando la mataron. No, vienen todos los días a la casa. Yo llegué a llorar por la yeguita. Y papá también. Sabes bien lo que eres animalito. Venía, yo llegaba del reparto, le sacaba los aperos, si era en verano, así a las 10 de la mañana, por ahí, le tiraba dos baldes de agua arriba, le pasaba las manos, la agregaba. Y ella se quedaba parada ahí. Y no se iba. Porque ella sabía que yo al ratito iba, le traía azúcar o le traía algo y le daba algo. O el morral con avena o alguna cosita siempre le traíamos. Y bueno, en ese tiempo se traía el azúcar, que era un torrón, y bueno, yo venía y tomá, tomá petiza. Le daba así, agarraba con los labios, y se agarraba, ahí salía el traquito y se iba. Era una criatura. ¿Qué no te va a dar lástima matar un animal de ese? Era fatal la circunstancia, ¿qué era padre? Corre, corre, caballito, trota por la carretera, no detengas tu carrera, y que lleguemos tempranito. Y si haces caso siempre a la brida, y aprender arte hoy para tu trabajo. Y si nos queremos en la cuesta arriba, escogeremos la cuesta abajo. Y si nos queremos en la cuesta arriba, escogeremos la cuesta abajo. Corre, corre, caballito, que a mi casa estoy llevando. Corre, corre, caballito, que la cuesta abajo te está esperando. Si no, si no, si no, si no. Y mis cascabelas van sonando. Si no, si no. Y a tu paso van barcando. Si no, si no. Como ricas de rabino. Si no, si no. Qué bonito el caballito, corre, corre caballito, que a mi casa estoy llevando. Corre, corre caballito, en la cuadra te están esperando. Y si haces caso siempre a la vida, la fre de verte hay pocos trabajos. Y si nos quieren a la cuesta arriba, escogeremos la cuesta abajo. Y si nos quieren a la cuesta arriba, escogeremos la cuesta abajo. Corre, corre caballito, que a mi casa estoy llevando. Corre, corre caballito, que el camino se está acabando. Corre, corre caballito, que el camino se está acabando. porque estaban a la buena de Dios los chacareros en esa época, o sea, en un momento determinado caía una manga de piedra que hacía verduras, perdía todo, y ahí no había pronósticos del tiempo, no había nada, y estaba uno que le decía probables chaparrones ni nada por el estilo, el contacto con la naturaleza, había que conocer de la naturaleza, las señas que por ahí tenía, no las señales que por ahí tenía, esta noche capaz ya uno iba viendo por el tema de cómo se iba desarrollando el día anterior, cómo se entraba la luna, yo no sé si era cierto. Y los viejos, no, los viejos tenían su historia, sí, tenían su historia, viejo. ¿Qué hay así? Yo me acuerdo que papá decía, esta noche bailá, y ya sabíamos que iba a pasar toda la noche caminando, porque con la pala en el hombro, abriendo los boquetes para regar, porque se regó siempre por manto, así que abriendo boquetes en todos lados iba y cambiando, y cerrando, y tapando, y abriendo a otros lados. Toda la noche así. Y yo lo había hecho acá, cuando estaba acá en frecadera, ahí pegado frecadera, también, a mí un año ahí, el 13 de diciembre a la noche, era sábado a la noche, me dejó listo, cayó una aislada, pero un 13 de diciembre, un sábado para domingo a la noche, un sábado para el día de domingo, un sábado, pero me dejó sin nada, me limpió. Y fue el año que más plata gané, fíjate vos lo que es, porque siempre le doy gracias al de arriba yo. Todos los días que me levanto le doy gracias a Dios, porque siempre me ha ayudado, he salido de cada entrevero ese, y por qué me ha ayudado. Yo siempre le digo esto, hay que pedirle gracias a Dios, porque se las daba. Yo me acuerdo que ese año yo había metido toda la plata que tenía, yo la invertí en comprar guano, porque yo veía que la viña donde vos la abonaba y la movía en la tierra, la planta te daba, te daba mucho. Ahora espérate un poco. Entonces, yo me acuerdo que esa tarde yo estuve curando, con una maquinita de, una maquinita de esta mano, viste, con una bordaleza, porque tenía pronóspera la hoja de la viña, tenía una mancha que le agarraba como pronóstico, la miércoles a la pronóspera, y se empezaba a secar el grano de la uva. No estaba madura, y ya se estaba secando. Entonces estaba curando, y me agarró un frío una tarde, una tarde como no entra el sol así, y la máquina no me andaba, andaba pa'l diablo la máquina, y no veía a la hora de tirar todo el remedio que tenía la máquina para irme a desarmarla, porque al otro día tenía que seguir curando. Y me agarró unos chichos de frío, a mí un vientito que cortaba, y yo estaba curando acá cerquita fricadera, esta fricadera al otro lado, ahí, ocho o diez filas, ahí nomás, estaba cerquita. Y fui, me agarré, cuando llegué a la casa, para desarmar la máquina, me puse al campero de cuero. Un frío bábaro. Y este... Y resulta que desarmé la bomba, le cambié el cuero, le cambié todo, y me olvidé de la llave, arriba la bomba, me había caído de este miércoles que estaba curando con sulfato cobre, y me quedó una llave metida en sulfato cobre así, y no me di cuenta. Estaba la llave metida ahí, el sulfato cobre se la come. Y yo sentí frío esa noche. Cuando me fui, me lavé, me corté, me comí y me acosté. Y yo tenía justo la ventana en la pieza, daba afuera así, daba donde yo había dejado la máquina en la noche. Y resulta que me levanto en la mañana, abro la ventana, de inmediato la llave metida en el... Entonces agarro, salgo enseguida, y me voy a sacar la llave. Estaba pegada. Y un frío. Y la llave estaba pegada arriba en el... en el agua que había de remédio, estaba pegada. Uy, Dios mío. Camina un poquito. ¿Y esta? Está bien, camina un poquito. Este... Me voy a sacar la llave, no la podía despegar. ¡Ja! Vengo y le digo, esta está todavía en la cama. Le digo, ¿vos sabés qué cosechamos allá? ¿Por qué? Dice, cayó una helada. Digo, mira, estaba la llave acá, sobre el reparo de la casa, está helada, así que te imaginas la viña. Y sí, me fui de ahí nomás, me puse la campera por arriba, me fui a los primeros bordos ahí de cosas, le toco la hoja así, era vidrio. Estaba todo helado. Todo helado. Era... era un vidrio la viña. ¡Buah! Digo, solá. Me fui, preparé el mate, tomé el mate y ya pensando, ¿qué hago ahora? Porque la platita que tenía la gastaba, la había gastado, no teníamos nada. Y ya era 13 de diciembre, calculá, un mes, dos más, ya estábamos en la cosecha. Y le digo, aquella hora sí que la jodimos. Ahora, ¿cómo llegamos al otro año? Falte un año entero. ¿Quién aguanta? ¿Cómo aguantábamos? Sin plata no podés aguantar. Entonces le digo a esta, le digo, mira, me voy a salir a buscar laburo. Ya nomás. Y en eso estaba inflando la bicicleta para salir y llega el patrón mío, de Siderio Verdeca que vivía allá. Viste ahí donde está, donde está este, que es el de la fruta, ¿cómo es? ¿Dónde sabías? Ahí vos lo... No, ¿cómo es, hombre? A Edo. A Edo. De Pedro a Edo, de sin frente y vivía este hombre que yo te dije, en la chacra esa. Y dice, che, vasquito, dice, vos sabés que cosechamos anoche, ¿eh? Dice, está todo helado. Sí, y le dije, sí. Ya me di cuenta esta mañana, me dio la viña, ya me di cuenta. Y ya se sentía, estaba saliendo el sol y ya se sentía el olorcito a la viña, a la hoja, viste, de la viña. Bueno, salgo, se fue él, estuvimos conversando un ratito, él se fue a recorrer por la otra chacra, y yo agarré la bicicleta y salí. Dice aquel, dice, ¿a dónde vas a ir a buscar trabajo ahora? Dice, ¿qué vas a ir a buscar trabajo si están todos los mismos? No sé, yo salí igual. Salí, pasé el alambrago ahí en Fricadel, me acuerdo en la chacra donde yo estaba, tiré la bicicleta así por abajo, porque era un carro, era la rueda de adelante, los pedales, la cadera, nada más, no tenía otra cosa, no tenía freno, no tenía barabarro, no tenía nada. La tiré por abajo así, fui al otro lado, la agarré y voy a salir y veo un trator grandote con una máquina. Y esa tierra la habíamos tenido alquilada nosotros, con mi viejo, para el tambor. Y la tuvimos que entregar porque la vendían, la tierra esa la vendían. Y era justo esta fricadera. Vamos a probar a ver si está bien. Bueno, y resulta que, resulta que agarro yo y me quedé parado ahí. Me quedé parado viendo la máquina esta, para dónde iba, para dónde venía. Y justo, vinieron a parar justo donde estaba yo. Donde estaba la esquina de la chacra, ahí estaba yo parado. Y ahí vinieron a parar los tipos con la máquina. Venía un tipo, un sombrero grandote, un negro grandote, así con un sombrero así. No probaste el agua. Y bueno, si, todos están acostumbrados, preparan mate cada rato eso. Este, va y para la máquina ahí. Yo me quedé parado ahí. Y el otro le hacía seña. Había uno colorado bien que era Giroto, el correntino. Que después, hicimos más amigos que el diablo. Este, unos bien colorados, otros bien negros, como las máquinas. Bueno. Este, claro, cuando ya llegaron ahí, se pusieron a hacer seña, que se yo. Me agarro, dejo la bicicleta en el suelo, me paso la alambre, me estaban ellos. Digo, ¿qué tal para hacer acá alguna, algún trabajo o algo? Digo, porque veo que hay alguna máquina. Sí, dice, acá vamos a hacer un, vamos a hacer unas bases para un frigorífico, me dice. Ajá, me parece bien. Digo, ¿no tendrá trabajo para, no le hará falta gente para trabajar? Sí, cómo no, me dijo. Dice, ¿usted quiere trabajar? Sí, le digo yo. No tengo ningún problema. ¿Usted dónde vive acá nomás? Le digo, yo vivo acá, 500 metros acá. Menos. Ah, bueno, dice. Entonces me dice el tipo, dice, ¿usted se anima a hacerme de foguista? Dice en la máquina. Digo, mire, no sé cómo es, pero si usted me dice, yo no tengo problema para prenderle. Dice, no, porque tiene que trabajar cuatro horas extra por día. Dos en la mañana, dos en la tarde. Jota, ¿para qué me habrá dicho? Mejor todavía. Sí, le digo, cómo no. Usted me dice lo que tengo que hacer. ¿Cuándo quiero empezar a trabajar? Me dijo. Y le digo, mire, ¿sí ahora? ¿Para qué ahora? Si no a la tarde, si no mañana, si no cuando usted me diga. No, no. Dice, vamos a empezar después de dos. Listo. Dice, a las dos, tres de acá, dice que a las dos vamos a empezar. Empecé a trabajar con ellos. Hicimos todas las bases de frigorífico ahí. Hicimos todo acá en Roca, todas las bases de la escuela esta que está enfrente de la farmacia Norte, viste, que estaba en la esquina donde está ahora la Municipalidad. Donde está el Consejo Deliberante. Claro. El colegio normal. Eso, todo. Toda esa escuela, la base de abajo, le hicimos todo a nosotros. Con estos tipos que eran. Y de ahí me querían llevar con ellos a trabajar al Yaceretá. ¿Cómo es? Sí. Yaceretá. Allá me querían llevar con ellos a trabajar. Porque yo no miraba la hora en nada. Pero cuando yo cobraba, cobraba de nada de joda. Me pagaban bien. Bien, bien. Y después yo aprendí a manejarle la máquina también. A mandar los pilotos para abajo. Viste qué. El tipo estaba encantado la vida conmigo. Yo le hacía de foguista, le mandaba los caños para abajo. Todo, todo el trabajo eso lo hacía yo. Y así me pagaba. Me pagaba muy bien. Una vuelta me acuerdo, me asidenté un dedo que me apretó un cable, una máquina. Y me quería llevar al médico. No, no. Le digo, átemelo bien. Átemelo bien nomás y déjelo así nomás. Le corte el pedazo de cuero ese que está colgando ahí y déjelo nomás. No, pero tiene que ir al médico. No, no, no. Traigan, me echó un poco remedio ese miércoles que hay con ese colorado. No, no, no. Tiene que ir al médico. No, no. Vamos a ver a la tarde. Le digo, no, no se haga problema. Ay, me sane así nomás. Así que me pagaron la parte como si estuviera, la parte de enfermo que él me dijo, no, no, esto se lo vamos a pagar igual. Y me hizo correr todos los días. No, no estuve, pero con ellos estuve re bien. Si yo fuera tenido toda la cosecha ese año, yo no saco la plata en la cosecha que saqué con ellos hoy, trabajando. Pero me mandaba cuatro horas todos los días. Y cuando venía acá a Roca igual, me levantaba así a las seis de la mañana. Y llegaba a veces allá a las ocho de la noche, a las diez a veces y al otro día a las seis de la mañana hasta la Roca de vuelta. Pero te rendía. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Tengo mis zapatos rotos, es de tanto caminar, lejos ya quedo mi pueblo, voy camino a la ciudad. Me decían mis amigos que nací para triunfar, llevo mi guitarra al hombro, voy camino a la ciudad. Y ya está. 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 Llevo mi guitarra al hombro, voy camino a la ciudad, voy camino a la ciudad. Yo me decía este cuando era chico así, cuando estábamos en la chácala, dice usted tiene que ser conservador pero no conserva porque en aquella época, se acuerdan При Penny había una linea que era el tema político del conservador, no ser? y él me hablaba conservador en cuanto a lo que uno hacía a lo que se hacía claro, en cuanto al trabajo, en cuanto a la ganancia no malgastar la plata no, 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 bueno eso lo han enseñado nosotros siempre había una conducta de eso en esa época porque de esa era la manera también eso aportaba para que con esas 5 hectáreas se viviera la conducta de gastar lo necesario se compraba lo necesario todo lo que se pudiera producir se producía bueno, nosotros lo hacíamos con ella nosotros en la chacra teníamos de todo clase de verdura de todo y animales de todo nosotros íbamos acá a Gómez a buscar carne una vez por semana si acaso y si no teníamos cuando queríamos comer algún asado un pedazo de costillas de vaca pero si no era nada más que pollo conejo, teníamos todo de todo lechones había para comer conejo había de todo la verdad que no se gastaba lechuga selga zapallito de tronco choclo sandía melones de todo yo sabía vender la roca venía una vez por semana a vender no tenía verdura así que trabajábamos la viña y aparte algo de verdura para nosotros y bueno se ponía un poquito más y por ahí se vendía algo pero te digo que era una forma como decís vos tenía un límite para saber en qué gastaba era una norma que vos tenías que bueno decía está acá y cuando y cuando usted bueno no sé si recuerda por ahí si la nace cuando nota el cambio ese cambio en que en la que sucede acá en la zona este con respecto a esa forma en qué momento mira yo eso si te digo la verdad no te lo puedo decir porque yo soy un tipo que siempre me puse a laburar y este y no le di importancia a nada yo lo que quería era trabajar yo me fijaba por lo nuestro y un para adelante nosotros y lo demás viste pero que ha sido difícil fue siempre porque a mí mi hijo muchas veces me sabe decir no ustedes tuvieron otra otra forma otra suerte no no fue suerte es trabajar mucho más horas que ustedes y vos date cuenta lo que yo te estoy diciendo cuando entré a la empresa esa cuando estaba en la chacra trabajaba más horas porque tenía el agua que ir como decís vos con la palita al hombro regar dos hectáreas y tenía la entrada el agua allá en el INTA y había que ir y venir en la noche cerrar la compuerta abrir la compuerta a la madrugada a toda hora y yo lo hacía y te quiero decir que así de ver el cambio no te puedo decir mirá de tal año esto porque no sé no sé qué año empezó pero lo que yo te digo que no es con esto decir que la gente es vaga o trabaja más o trabaja menos pero como antes no se trabaja en la hora que se trabajaba antes no se trabaja trabajaremos nosotros a lo mejor ustedes yo alguno que queda ya de digamos de nosotros vamos así de los no muy jóvenes y no muy viejos de esa viste porque yo veo que hay mucha juventud hoy y hombres todavía ya grandes que lo que menos quieren es laburar eh pues decimos que no hay laburo pero a veces no habrá laburo pero no hay gana de laburar tampoco voy a ir a buscar un tipo para hacer cualquier cosa yo acá en la casa se me rompe una canilla de agua se me rompen tanques se me rompen la vez pasada para que me vengan a cambiar el tanque estuve una semana buscando tipos y aquel no porque hoy no puedo porque tengo esto porque tengo lo otro y no sé que yo a nadie le he quedado debiendo nada no es y no soy un tipo de quedarle debiendo a nadie ni le he pagado cuando así que yo te digo pero si te digo que antes yo lo veía que antes se trabajaba mucho más del cerro vengo bajando camino y pie traigo encerrada en el alma vida y una tristeza me acusas de no quererte no digas eso tal vez no comprendas nunca dirá porque me alejo es mi destino piedra y camino de un sueño lejano y bello vida y soy peregrino de un sueño lejano y bello vida y soy peregrino amor es mi destino Dicha busco, vivo penando, y cuando debo quedarme, dirá que estoy amando. A veces soy como el río, llego cantando, y sin que nadie lo sepa, dirá que me voy llorando. Es mi destino, piedra y camino, un sueño lejano y bello, vida y soy peregrino. Un sueño lejano y bello, vida y soy peregrino. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 de una hermanita mía también, así que quedamos dos, yo y mi hermana nada más, la que está ahora. Pero él, cuando le pasó eso a mi hermana, él se tiró el abandono y no lo hacía trabajar nadie, era tomar y tomar y tomar. Y yo en ese tiempo, teníamos ahí en Fricader, teníamos los animales que había alquilado en la tierra ahí. Y yo tenía que ordeñar en la mañana, se iba él el reparto porque repartía él en ese tiempo y vos no sabés a qué hora venía. Se iba y no volvía. A veces eran las 12 en la noche y yo tenía que salir a buscar porque no venía. Y yo tenía que grabar los tarros porque a las 4 de la mañana tenía que ordeñar de vuelta. ¿Viste? Cuando era verano tenía que ir así y sin comer. No tenía ni quién me hiciera la comida, ni quién me hiciera nada, nada, nada. La pasé, la pasé muy triste. Por eso te digo que del tambo no me quiero ni acordar, ¿viste? Tomate otro lavado total ya que está. Pero te digo que le he pasado triste en la vida, triste. Hambre, no te voy a decir que pasé hambre porque tenía leche para tomar, ¿viste? Pero que ya me tenías cauda la leche ya, pero comerme algo así, alguna comida hecha, no, no podía. No podía, no tenía ni quién me la hiciera, ni tiempo para decir yo voy a hacerme una costeleta, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y el viejo, con el asunto de que él se agarró, no, te llegaba a veces a la una de la mañana, si lo iba a buscar, si no te llegaba a cualquier hora. Hasta que un día dije basta, hasta acá. Y bueno, llegó en la noche y venía mal, mal. Venía con la rueda maneada del carro, la rueda maneada y la yeguita tirando y él sentado en el carro. Y la yeguita traía la rueda a la rastra e iba para el chacra, de una a la una de la mañana, más o menos. Y yo tenía que elevar los tarros para ponerme a las cuatro de la mañana a hornear de huesos. Así que te podés imaginar qué espíritu que tenés ahí, porque uno que era joven y que le pasaba eso, vos no sabías en qué iba a terminar esto, de verlo a él así, bueno, ya ahí digo, no, esto así no puede seguir. Entonces me lo agarré un día cuando estaba bien, él en la mañana cuando levantamos, yo me fui a ordeñar y al rato apareció él. Y bueno, antes de ese reparto le digo, papá vas a venir temprano hoy, ¿por qué? Me dijo, no, porque tengo que hablar con vos, le digo, quiero hablar con vos hoy. Bueno, me dijo, hablamos, me dijo, voy a tratar de venir temprano. Bueno, así fue, llegó temprano. Y no había tomado, no, se ve que no, se había cuidado de tomar, que se ve, bueno, ahí, 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 nos sentamos, le digo, bueno, mirá, esto es así, 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 yo así no puedo seguir. Vos mirá lo que quieras, que yo así no puedo seguir. Esto que yo te espero a vos para comer juntos, para estar juntos, yo tengo que lavar los tarros, preparar todo para ordeñar, y vos no me venías hasta la una y pico de la mañana, la una, y vos calculás, yo ni como, ni estoy tranquilo, ni nada, no, no, vos calculás, me acuesto ahora, y me suena el reloj de acá a dos horas para ir a levantarme a ordeñar. Así que no era para mí, era un barrigo yo. No era que era un tipo grande, ya que yo tenía 20 años. No, no, era un barrigo. Y tenía que ponerme a hacerlo, porque no viene. Vos a la gente tenés que atenderla. O a la gente cuando tenés el tambo tenés que llevarle la leche, porque si no, te dicen, no venga más, no me traiga más. Es así de sencillo, viste. Así que ya te digo. Que la he pasado fea, la he pasado fea. Fea, fea. Y por eso uno a veces ve las cosas hoy, y muchos dicen, uh, yo he trabajado, yo he hecho, yo he hecho. Y yo digo, si esto supieron lo que he hecho, bueno, no, 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 no. Si esto pasaron lo que yo he pasado. Encontranos en Facebook. Nuestra cuenta de usuario es Entre la Chacra y el Campo. JB Sanitarios. De todo para las reparaciones de tu casa. Agua, luz, cloacas, repuestos para grifería, repuestos para cocinas y stilart. JB Sanitarios. Con la dedicada atención de Julia, Ivana, Oscar y José Blagaik. JB Sanitarios. Te espera en calle Mendoza 1451 de Roca. Hacenos tu consulta al... 442-2225. JB Sanitarios. ¿Estás fuera de tu casa y nos querés sintonizar? No importa el lugar del mundo en el que estés. Podés sintonizarnos a través de nuestro blog. www.entrelachacrayelcampo.blogspot.com Fábrica de Chacinados Artesanales Grecia. Morcillas vascas, chorizos especiales, comunes, parrilleros, de cerdo, hamburguesas o salchichas parrilleras. Consultá por nuestras especialidades. Acercate a la fábrica artesanal Grecia, ubicada en calle Formosa 1566 de Roca o hace tu pedido al... 442-6600. Disfruta de la mejor elaboración artesanal. Fábrica de Chacinados Artesanales Grecia. Mándanos tu mensaje de texto al 154-524-296. Sugerinos un tema sobre el que deberíamos hablar. De martes a domingo, el mejor lugar para comer bien y sano lo podés encontrar en calle Tucumán 1330. Cooperativa Quillagüe. Es el lugar en donde la exquisitez siempre se da cita. Peloteros, shows en vivo, celebración de eventos. Todo es posible en este lugar. Cooperativa Quillagüe. O si lo preferís, patio Quimar. El mismo lugar para tus mejores momentos. Hacé tu reserva al teléfono 442-3546. Regalate a vos y a tus afectos un momento inolvidable. Te doy toda mi vida y hasta más quisiera. Sabes bien que soy tan tuyo hasta que un día me muera. Por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo, quiero evitar que Dios te dé un castigo. Yo me iré, pues así lo has querido. Pues mira tú, como te ríes, como juegas tú, con la esperanza que yo he puesto en ti, con todo lo que yo en ti creí. Es lo mejor, pues tú en la libre si tú vas a ser esa mujer que siempre quise ver. Aunque a mi lado no te pueda ver, como mi mujer. Aunque a mi lado no te pueda ver, como mi mujer. Pero ves, que al engañarme te engañas tú misma. Por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo, quiero evitar que Dios te dé un castigo. Yo me iré, pues así lo has querido. Pues mira tú, como te ríes, como juegas tú, con la esperanza que yo he puesto en ti, con todo lo que yo en ti creí. Es lo mejor, pues vuela libre si tú vas a ser esa mujer que siempre... Todos los fines de semana te invitamos a revivir historias y saber de lo que pasa entre la chacra y el campo. Los sábados a partir de las 8 de la mañana y los domingos desde las 9. Te invitamos a andar ahí, entre la chacra y el campo. Por FM La Cima, 94.5 MHz. Ford F-100, la pica más fuerte de la Argentina. No, no, la foresta es muy buena, maquina. Pero antes no de la chacra. Ahora, para andar, no tenés nada que hacer. Cuando chacruta. Para andar, eh. JB Sanitarios. De todo para las reparaciones de tu casa. Agua, luz, cloacas, repuestos para grifería, repuestos para cocinas y stilart. JB Sanitarios. Con la dedicada atención de Julia, Ivana, Oscar y José Blagaik. JB Sanitarios. Te espera en calle Mendoza 1451 de Roca. Hacenos tu consulta al... 442-2225. JB Sanitarios. Encontrános en Facebook. Nuestra cuenta de usuario es... Entre la Chacra y el Campo. Fábrica de chacinados artesanales Grecia. Morcillas vascas, chorizos especiales, comunes, parrilleros, de cerdo, hamburguesas o salchichas parrilleras. Consultá por nuestras especialidades. Acercate a la fábrica artesanal Grecia, ubicada en calle Formosa 1566 de Roca. O hace tu pedido al... 442-6600. Disfrutá de la mejor elaboración artesanal. Fábrica de chacinados artesanales Grecia. Escribinos tu historia al email... Entre la Chacra y el Campo. Arroba hotmail.com Me gusta el olor que tiene en la pañera. Me gusta el primer traguito de café. De martes a domingo, el mejor lugar para comer bien y sano lo podés encontrar en calle Tucumán 1330. Cooperativa Quillagüe. Es el lugar en donde la exquisitez siempre se da cita. Peloteros, shows en vivo, celebración de eventos. Todo es posible en este lugar. Cooperativa Quillagüe. O si lo preferís, Patio Quimar. El mismo lugar para tus mejores momentos. Hacé tu reserva al teléfono 442-3546. Regalate a vos y a tus afectos un momento inolvidable. Claro, hay mucho que le parece que uno si tiene una casa o ha hecho algo, compró un vehículo o tiene algo, es porque a uno le cayeron las cosas bien y no es. Yo me lo pasé toda la vida laburando. Toda la vida a mí me fue laburar. Y nosotros le hicimos casa al otro hijo y esa casa era mía. Sí. Entonces cuando se casó este otro, le dimos la casa. Claro, yo le pasé la casa a Juan aquella y yo me hice esto. Pero en un tiempo que yo vendía bien, yo agarré a mis patrones, porque también se me avivaron esto, Verdequia, se me avivaron, me trajeron para trabajar a la chacra, yo le planté toda la chacra de viña y resulta que después que le trabajé la chacra me empecé en la bodega. Porque como no tenía el contrato, no tenía nada, entonces me dice, no, pero vos veniste a la bodega porque vas a tener una jubilación de... Porque antes, claro, se hablaban de las jubilaciones de la empresa, que era mejor jubilación. Aparte, bueno, pero eso le pasa a uno por tonto y algo más, viste, porque yo nunca fui a un sindicato, Nunca me evitaron los lidos por nadie, entonces yo no fui a decirle, che, ¿por qué me estás pagando tan poco? No, pará, no, yo no voy a ir a preguntar cuántos... que uno, la verdad, que te había acabado de hecho. Y no fui, no fui. Bueno, me pagaron como un empleado de... como un tipo que... que carpe yuyo en la casa. Peón vea, peón vale. Sí, sí, peón vale. Me aportaron lo que ellos quisieron en la jubilación. Y bueno, y obligado a... a pechugarla como venía, viste. Así que cuando me dijeron trabajar en la bodega, bueno, me fui a la bodega, pero... Así todo, por eso te digo, Dios, siempre le doy gracias a él, porque... Trabajé unos años en la bodega, y vi que no me... no me... tampoco me pagaban lo que me habían dicho, Tampoco me arreglaban, entonces un día, voy a Barrioche a llevar un viaje de vino, cuando estaba haciendo aquella casa, porque yo me iba a buscar vino a la bodega, y el patrón de Barrioche me había hablado a los catutos, para que me dieran cal y porla. Entonces yo agarraba... Hacía la vuelta completa. Me traía un viaje de porla a la vuelta, él me mandaba allá con los... los cascos vacíos, yo llegaba de acá, lo descargaba los cascos y me iba a los catutos. Él había hablado allá con el dueño de los catutos ahí, así que yo iba a la casa del otro, y el otro me hacía pasar por los camiones que había, él me hacía pasar, me cargaban un ratito y yo me venía. Y la porla, si acá valía... Ponerle 10 pesos, yo le pagaba 3 pesos allá. Entonces a mí me salía... Chaucha, hacerme la casa, paga la porla, la caria. Y bueno, y así, viste, entonces, ya te digo, hacía esas changas. Y un día que voy allá, le digo a mi patrón, a la señora que estaba casada con Verde, que eran muy amigas de la final de mi mamá, eran como hermanas ellas, muy amigas. Y conversando así con la noche, en la noche, yo comía con ellos ahí, dormía en la misma pieza con ellos, que ella me había preparado con mi mamá, eran como hermanas ellas. Entonces ella me había preparado para que yo durmiera ahí, porque a veces llegaba a las 2, a las 3 de la mañana cargado con vino, entonces dejaba el camión del patio, me costaba dormir ahí, listo. Bueno, y un día le digo, me parece que me voy, Teresa, de la firma, le digo yo así. Teresa, se va a hacer. ¿Cómo que te vas de la firma? Sí, me voy, Teresa, me voy a trabajar a otro lado. ¿Cómo? No, no puede ser. ¿Por qué te vas? Y le digo, no, allá a tu cuñado, le digo, no. No me arreglan lo que yo me merezco, no me cumplen con lo que se habló, ni nada. Ah, no, dice, pero esperá, dice que ahora esta semana que viene, yo tengo que ir a arreglar lo de mi marido allá, dice, porque se había muerto marido. Dice, tengo que ir a arreglar, ahí te voy a hacer arreglar, vos tenés que quedarte en la bodega. Vos te vas a quedar en la bodega y vos me vas a cantar las custas allá. Tenés que pedir el porcentaje para trabajar en bodega, tenés que pedir. Si te dan el 3%, sos Gardel, me dijo. Pero menos del 1% no le aceptes, hasta el 1% podés ganar, con el 1,5% ya ganás. Y si es el 3%, sos Gardel, hijo, porque si es 3%, vos calculás que un millón de litros por 3%, eso te lo tienen que dar fraccionado, eso. Fraccionado, vos nomás que descargarlo y cobrar. Bueno, dice, mirá, yo estoy seguro que no te van a dar eso, pero cuando bajés del 1 o el 1,5 o el 1, no te bajés, ahí, quedate, planchátele, ahí, listo. Y si no, ahí te trabaja en eso. Bueno, listo, listo. Quedamos así. Por ahí me dice uno de los patrones, me dice el principal, que estaba en la bodega, mirá, dice Vasquito, dice, no te se puede dar ni al 1%. Entonces agarro este mismo llovero, le digo, toma, ahí están la bodega. Ahí están allá, esta de allá, esta de acá, esta de acá, trabajaba en la bodega. Yo no trabajo más. Y agarré la puerta. Y me iba, el abogado me llamó. No, 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 dice, venga, Torretti, tenemos que conversar. No, no, doctor, no tengo más para conversar. Si yo le estoy pidiendo el 3, y él el 1 dice que no me lo puede dar, no hay ningún arreglo. No hay ningún arreglo, doctor, no hay ningún arreglo. Yo le digo que con el 1 que él me dice, que no me lo puede dar, no hablemos más. ¿Para qué perdemos tiempo? Ustedes se tienen que ir, yo también, yo me voy a ir, le digo. No, yo al 1% me está diciendo él, que no me lo puede dar, no hablemos más. Y entonces empezó a atallar la señora. No, y hay que arreglarle, y hay que arreglarle, y hay que arreglarle. Y bueno, entonces, Emilio, que era uno y el otro, dice, bueno, le vamos a dar dos. A flujar. ¡Pring! Rumbiando para jachas, montado en burros, talón y talón. Rumbiando para jachas, montado en burros, talón y talón. Yo me encontré una dama, solita, su alma por el cañado. Yo me encontré una dama, solita, su alma por el cañado. Ay, no más a la sombra de la jarilla, y en el arena, se apareció el rechoncha como una reina de aquel jarilla. Se apareció el rechoncha como una reina de aquel jarilla. El que la dejó solita, de mí no se ha de quejar, no desprecio al que me invita, y a la dama se trata. Soy de jachalpa más ceñita, bien livianita, conmigo ha de andar. ¡Veo! ¡Veo! Le acaricié su cuello, su lindo cuerpo, temblando tan fiel. Le acaricié su cuello, su lindo cuerpo, temblando tan fiel. Y en un envión sediento, mirando al cielo, su boca a veces. Y en un envión sediento, mirando al cielo, su boca a veces. Le diré que la dama de aquel encuentro por el cañado, era una dama juana, con diez litritos de buen semillón. Era una dama juana, con diez litritos de buen semillón. Cuando voy y cuando vuelvo, te deja chalaz San Juan. Con mi burro me entretengo, siempre con el mismo afán. Te encontraron con él bien lleno, con vino bueno del viejo San Juan. J.B. Sanitarios, de todo para las reparaciones de tu casa. Agua, luz, cloacas, repuestos para grifería, repuestos para cocinas y stilart. J.B. Sanitarios, con la dedicada atención de Julia, Ivana, Oscar y José Blagaik. J.B. Sanitarios, te espera en calle Mendoza 1451 de Roca. Hacenos tu consulta al... Fábrica de Chacinados Artesanales Grecia. Morcillas vascas, chorizos especiales, comunes, parrilleros, de cerdo, hamburguesas o salchichas parrilleras. Consultá por nuestras especialidades. Acercate a la fábrica artesanal Grecia, ubicada en calle Formosa 1566 de Roca, o hacé tu pedido al 442-6600. Disfruta de la mejor elaboración artesanal. Fábrica de Chacinados Artesanales Grecia. Me gusta el olor que tiene la pañera, me gusta el primer traguito de café. De martes a domingo, el mejor lugar para comer bien y sano, lo podés encontrar en calle Tucumán 1330, Cooperativa Quillagüe. Es el lugar en donde la exquisitez siempre se da cita. Peloteros, shows en vivo, celebración de eventos. Todo es posible en este lugar. Cooperativa Quillagüe, o si lo preferís, Patio Quimar. El mismo lugar para tus mejores momentos. Hacé tu reserva al teléfono 442-3546. Regalate a vos y a tus afectos un momento inolvidable. Mándanos tu mensaje de texto al 154-524-296. A parte me robaron la lotería. Ese día sí que lloré hecho. ¿Vos sabés lo que es que te roban la lotería? Pero eso me pasa por todo. Pero no solamente me pasó a mí. Me pasó a mí. Te pasó a Nieva. Y a lo mejor vos lo conociste porque Nieva era un tipo de... ...diva mucho en las carreras de caballo. Tipo sombrero negro, bombacha que siempre iban con ellos. Nieva. El viejito Parra, segura. El viejito Romera de Gómez, que plantaba cebolla y todo eso que vivía allá al lado de... ...de este muchacho que... ...de Romera. Claro. Claro. El viejito Romera. Y el finado Salvatí, que estaban a blanqueada allá, que se mató por un trator. No, no, no. Eso eran los seis que entrabamos, me parece. Sí, los seis. Porque ¿qué pasaba? Traían un libro, todas las Navidades y Año Nuevo. Traían una hoja de papel. Y ponían. Fulano es tal. 100 pesos en tal número y 100 pesos en tal número. Pero nadie lo firmaba ni nada. Lo anotaban y lo sacaban a cada uno, 100 pesos para el número de lotería. Y estaba, ya te digo, estaba yo, Nieva, el gallego Parra, el de Gómez allá, Romera y Salvatí. Y los sacaban los manguanos. Cuando un día, era el 12.000, el 12.923, el 12, no, el 12.000, 12.923, uno y el 9.260, el otro. Y salió el 9.260 a la grande. Y tenían los dos combinado, entre el río y la nacional. ¿Sabés la guita que sacó esa gente? La plata que sacaron en esos años. Pero era impresionante la plata que sacaron. Era impresionante la plata que sacaron con los dos enteros de eso. ¿Vos sabés que a mí no me quedó mirar ni con una cerveza? ¿Podés creerlo? El único tonto que quedó trabajando fui yo ese día. Me quedé regando el parral, que estaba acá donde están todas las casitas ahora que hicieron, ahí donde Juan tiene el taller. Todo eso era el parral que lo hice yo cuando vine. Todas las chacras esas eran las 15 hectáreas de viña. Y estábamos regando justamente el parral de este lado. Y le dio acerto a toda la gente que tenía de la chacra, las mujeres que trabajaban en la bodega, el chofer de la bodega, todos le dieron acerto a todos. Y el único tonto que quedé fui yo. El vasquito dice, ¿por qué no te quedás? Si vienen algunos a buscar vine, porque nosotros vamos a estar con esto, ¿viste? Para arriba y para abajo. ¿Sí? Un compulado. ¿Qué me va a quedar? Pero vos sabés la malgura que yo me llevé cuando, a lo mejor la desfachate de los tipos, mirá. Porque ese día yo estaba arreglando un trator y me fui a la una, menos cuarto yo salí de acá, comí y me fui apurado porque tenía el trator que no me daba. Y yo tenía que curar esa tarde y no me daba el trator. Entonces me fui a arreglar el trator. Y dice, vasquito, no trabajé más, que salió nuevamente a 160. Y pasó para la casa ya vieja que tenían ellos. Bueno, mejor, le dije yo. Pero yo ni pensé. Yo seguí trabajando. Y se fue. Yo seguí. Y de allá vino, los dos hermanos vinieron de la oficina. Y ahí vinieron a romper el papel seguro que teníamos con nosotros. ¿Viste? Seguro que hicieron eso. Bueno, estuvieron un ratito en la oficina y se fueron para la casa. Y al ratito vuelve el padre de esta chica de vuelta y me dice, Che, vasquito, ¿será cierto que salió el 9.260? Me dice, ah, no sé, che. Y a mí, cuando me dijo él, se me prendió la lámpara. Yo dije, mi casa. Si salió el 9.260, lo primero que me hago es me compro mi casa. Porque yo en ese tiempo vivía en una casa de ellos. Y estaba más con ellos que en la casa. Porque me iban a buscar a la hora que me utilizaba, me iban a buscar. Lo primero que se me cruzó, digo, mi casa. Si sacamos unos mangos, me compro mi casa. Porque estaba aguantando cosas que no tenía que aguantar. Vamos a ver si es cierto, vamos. Y él tenía una Ford 60. Esa sí te gustó. Una Ford 60, arriba de la balanza. Y dice, vamos, vamos. Subí yo, compañero, vamos. Cuando pasamos la Maipú. Viste, pasamos la Maipú, la Tucumán. Veo el 9.260, un letrero grandote en la Julio Oscar Sáenz. En la esquina, lo habían vendido ahí. Lo que había comprado yo mismo, esto. Dice, la grande de hoy, 9.260. Justo el que teníamos ahí. Cuando dimos la vuelta ahí, no sé si vos te recordás o si lo has visto eso. Vos tampoco, a lo mejor. ¿A dónde están las cocheras grandes esas que en España ahora? Bueno, ahí estaba una gomería, que era de Espatoc. Sí. Y ahí me dice, che, este año que no entraron ustedes. Y dice, mirá, que justo venimos a sacar la otra vía. ¿Cómo que no entramos nosotros? ¿Cómo que no entramos nosotros? ¿Vos sabés que me dio una desesperación que no sabía qué hacer? Me tiré como a marear, ¿viste? Y me agarró algo que no sabía qué hacer. ¿Cómo que no? Digo, si vos lo anotás todos los años a nosotros, no. Y si yo este año no anoté a nadie. Como nadie vino y me dijo nada, dijo. Ni vos, ni ninguno del otro tampoco. Ah, bueno, no sabía si llorar, si tirarme al suelo, no sabía qué hacer. Te diga eso, viste. Bueno. Y justo que llegamos ahí, me dice que si podía atenderle el agua y si venía alguno comprar vino. Sí, sí, le dije. Fui y nos senté en la bodega y allá me quedé a la sombra un rato. Y yo veía a la gente que entraba y salía en auto, entraba y salía, entraban y salían los gritos en la casa y las jodas, viste. Y en la tarde cierro la bodega y me voy. Y llego a mi casa. Y yo vivía ahí al lado del aserradero. La primera que llegó, la señora Lobo. La casa de Lechones. A abrazarme, a darme un beso, a felicitarme acá. Qué triste. Qué triste. Me puse a llorar como un pibe. ¿Vos sabés lo que es? ¿Vos sabés lo que es, Pauno? Y bueno, me tengo que quedar en el molde porque no pude ser más. Y lo otro igual, ¿qué iban a hacer? Tu cuerpito curvo, gurisito carpidor, palito salado, doblado sobre el tallón. Carpe, niño, carpe, que anda cerca el capatán. La tierra sedienta, se agrieta en el mandioca, bajo el sol ardiente litoral. Pumba, que te pumba, que te pumba, que te pumba el asado. Pumba, que te pumba, que retumba el corazón. Pumba, que te pumba, que te pumba el asado. Pumba, que te pumba, que retumba el corazón. Pumba, que te pumba, que te pamba, que te pumba, que te pongo a llorar. Sueña niño, sueña cielo y luna de almidón Carpe tu esperanza que la noche espiala un sol Duerme gurisito carpe y duro Pumba que te pumba, que te pumba el asado Pumba que te pumba, que retumba el corazón Pumba que te pumba, que te pumba el asado De martes a domingo, el mejor lugar para comer bien y sano Lo podes encontrar en calle Tucumán 1330 Cooperativa Quillagüe Es el lugar en donde la exquisitez siempre se da cita Peloteros, shows en vivo, celebración de eventos Todo es posible en este lugar Cooperativa Quillagüe O si lo preferís, Patio Quimar El mismo lugar para tus mejores momentos Hacé tu reserva al teléfono 442-3546 Regalate a vos y a tus afectos un momento inolvidable Fábrica de chacinados artesanales Grecia Morcillas vascas, chorizos especiales, comunes, parrilleros De cerdo, hamburguesas o salchichas parrilleras Consultá por nuestras especialidades Acercate a la fábrica artesanal Grecia Ubicada en calle Formosa 1566 de Roca O hacé tu pedido al 442-6600 Disfruta de la mejor elaboración artesanal Fábrica de chacinados artesanales Grecia JB Sanitarios De todo para las reparaciones de tu casa Agua, luz, cloacas Repuestos para grifería Repuestos para cocinas y stilart JB Sanitarios Con la dedicada atención de Julia, Ivana, Oscar y José Blagaik JB Sanitarios Te espera en calle Mendoza 1451 de Roca Hacenos tu consulta al 442-2225 JB Sanitarios Así es la historia Así es Qué vacío Ahora entre nosotros ¿A la leche le ponía agua? A veces sí Te la colaba No, vos sabés que nosotros Vos sabés, en serio Vos sabés que nosotros Teníamos el aparatito para medir Por eso nosotros Lo compramos El papá lo tenía El papá Él siempre Todos los días antes de salir Iba y mandaba el cabecito adentro Él sabía Porque no va a ser que yo Comandaba en el carro Pero yo tenía otra Que no tendría que decirlo Pero lo dije Yo tenía otra A mí me enseñó un vasco A ver si te están De victoria Che, el vasco me va a decir Me decía Vasquito, yo te tengo que enseñar algo Bueno, vasco Cierra Dice, vos cuando vayas Viste que las viejas Lava mucho el piso De la casa Siempre el comedor La cocina Lo lavan bien Para que no vayas a ensuciarlo Y bueno Vos tratás de llegar a la puerta Y el litro En vez de ponerlo así Derechito Ponerlo así Que apenas haga un poquitito Y lo mandás de golpe Porque de golpe Se va toda la espuma arriba Y parece que va a caer Cuando quiere caer Ya está dentro La vallana Dice, porque va a gritar Antes que caiga la hecha al suelo Va a gritar para que no sucia el piso Pero ahí le está sacando Le sacaba así Por litro Pues ahí que yo Con lo que le sacaba En el reparto Yo me tomaba un submarino En el bar En el bar Venecia Me tomaba un submarino Y me comía Un coso de De galletitas De, ¿cómo es? Esa holandita Más que se canse La vainilla Ah, vainilla La vainilla Un día estaba tomando Claro, yo a papá No le había dicho nada A mi viejo Mi viejo Y quedaba en la casa Y un día terminó el reparto Porque terminaba ahí Estaba en una ventana Estaban los dos que tendían El bar ahí Y yo con el submarino ahí Pa' que te bajiste ahí Y papá me estaba mirando Como te trae este Del lado afuera Así me estaba mirando Dice, ¿qué? ¿Vas a tomar algo? Sí Le digo Tengo un poco Como un poco, papá Bueno Y a la gargosa Fue a conversar con otro Se reía con otro Yo le digo Todos los días Era cliente fijo de ellos Todos los días Porque el papá Más cana Que yo vendía Tanto litro de leche Y tenía que darle Eran monedas Porque eran todas monedas En una media Esa gruesa Le llevaba las monedas Y la otra Las tenía en bolsillo Cuando tenía muchas Agarraba La echaba a la bolsa Y así Pero eran moneditas Pero había que juntarlas Valía 10 centavos O 20 centavos El litro No, primero salía 10 centavos O sea Cada una Mira Si yo me pongo Con todo Yo reparto Hecho cada una Te conté esa vuelta Que tiré Una mesa Con jarrón Y todo La miércoles Una vuelta Más o menos Serían las 6 de la mañana Cuando entré ahí A la casa esa Y estaba en pleno centro Pleno centro O está bien La casa del viejo está bien Y había Había Habido una tormenta A la madrugada Como a las 3 de la mañana Hubo una tormenta Y cortó la luz Y yo andaba Con una linternita así Chiquitita Pero no la prendía Yo ya sabía Donde estaban Donde estaban Era fácil Llegar a donde estaba La olla Y esa pues ya Conocía todas Las casas que había En parte Me la dejaban Afuera Arriba Donde estaba todo cerrado Que no entraban gatos Ni nada Me la dejaban arriba De cosas Y yo iba Estaba aclarando Eso Yo veía Le echaba la leche Y a estos de Taviani Les gustaba mucho Jugar los naipes Y se sabían Armar la noche Noche Que se ponían A jugar las cartas Y estaban A lo mejor Hasta las 3 o 4 Pañeras jugando Y era un comedor grande Buen trabajo por allá Cruzaba la puerta De la cocina De donde yo dejaba La leche Y estaba ahí ¿No? Y la puerta Que iba Donde estaba La chica Que trabajaba Estaba allá En la otra esquina De la misma Cosa Allá vivía Estaba la chica Que vivía Ahí con ellos Que limpiaba Limpiaba Eso Bueno Vengo Paro Y abro la puerta Y claro Prendo la luz No vieron Entonces dejo La puerta abierta La otra puerta Estaba abierta Y voy Y se ve Que con la esquina De esto acá Le pego A la puerta A la mesa Y estaba Veo un jarrón Grandote así Arriba Un florero Grandote De vidrio Lleno En flores La mesa De tres patas Se volvió Y se fue A la mierda Saber Estampido Que pegó Adentro de la casa Eso Y pego La vuelta Salgo Cerré Las puertas Como pude Afuera Y piso El estribo Y ya La petisa Estaba en marcha Salgo Pero que pasa Digo Si no vuelvo Me van a echar La culpa a mi Entonces Ni lerdo Ni perezoso A ver Pego Toda la vuelta A la manzana Viste Pego la vuelta Así a la manzana Porque era justo La hora Que yo llegaba Estaba que si vos No ibas más tarde Una hora más tarde Iban a decir Este fue Entonces agarro Pego la vuelta Y cuando llego Estaba la vieja Con una vela En la mano Con el camisón Blanco En chancleta En medio Del comedor La sirvienta Por allá Llorando Y el marido Andaba en calzoncillo Y aparezco Lechero Le digo cuando Vi la luz Lechero No ve Dice Torranta de mierda Se recién Viene el lechero Ay esa pobre chica Vos sabés Que después Un día Me decía Ella Es una vaca Lechera No es una vaca Cualquiera Es la leche Merejada Ay que vaca Santada Dolor 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 No es una vaca 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 Es una vaca lechera, no es una vaca cualquiera Es la leche merezcada, hay que baja tan salada Solón, 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 un cencerro le compra Que a mi vaca le gusta Se pasea por el prado, manda motas con el rabo Solón, 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 solón Que felices viviremos cuando vengas a mirar Con tus pies, con tus besos, los prejuntos que ilusió Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera Que la leche merezcada, hay que baja tan salada Solón, 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 solón Tengo una vaca de tera, no es una vaca cualquiera, me la leche merezada, ay me la vaca cantarada, toló, toló, toló. Me esperaron en el sentido de que con el ansia me esperaban más que con el vino que con la leche. Porque yo estaba en los bares y cuando le quedaba una sola damascoana me veían entrar en la puerta y yo me gritaban todo. Y golpeaban las manos, golpeaban las manos. Una vuelta, no hace muchos años, después que dejó ya la viejita, unos años antes, para una navidad, me dice Vasco, me dice la señora, me dice Vasco, ahí se tengo que venderle el número de la canasta. Si está el 36, anótelo uno más. Sí, sí está, bueno, anótelo, con eso lo voy a sacarle. Así fue, con eso saqué la canasta. Una canasta de todo que había. Y claro, cuando fui al otro día a ver si previsaba vino y dice Vasco, sacó la canasta de él. Y empezaron, había ocho días que tomaban vino. Y bueno, tienen que pagar la vuelta, bueno, den la vuelta, den la vuelta para todos. Y estaba Pablo, el que vende cerveza, el viejo. El viejo. Estaba sentado en una mesa tomando engancia. Y llego, yo le digo, ¿qué hace Pablito? Y Pablito siempre conmigo, el viejo, ahí nomás andaba. Porque como repartíamos vino de dos, él le había ido a ofertar a la vieja allá, y la vieja no le había querido comprar. Dijo, no, no, dice, yo al Vasco se portamos muy bien conmigo. No lo puedo dejar de comprar por un peso o dos, la dama Juana, no lo dejo de comprarle al Vasco. Y Pablo me tenía ahí, viste. Entonces, le digo, a ver todos los que toman vino de este lado. Bueno, para este lado, era para navidad, no sé si era el día de antes, el día del 24 o el 23, algo así era. Después que era el 24. Y todo lo de la cerveza para el otro lado. Claro, todos se corrieron, parecía que yo le iba a comprar cerveza. Bueno, lo que sean de vino, llénenle, den la vuelta a todos. Le dije a la señora, y seguí bajando vino. Y el otro se quedan ahí, y nosotros, la cerveza, no, ahí está Paulito. Está Pablo sentado, él es el que vende la cerveza. Le digo, no, yo no. Y ahora, Pablo, sí, sí, denle cerveza. Sí, denle que tome. Pero vas a ver en el bar ese, bueno, en los dos bares, pero en el bar ese, cuando me veían llegar a mí empezaban a aplaudir todo. Y por ahí estaban tocando la guitarra y cantando, por ahí me tomaban ganas y me quedaba a escucharlo porque me gusta la guitarra, viste. Y me quedaba a escucharlo ahí, pasaban cada rato. Pero ya te digo, te aplaudían todo, éramos amigos todos. Yo cuando recién me casé con esta, esta me decía, pero vos te conoces todo el mundo. Y sí, en aquel tiempo me conocían todos. Ni los perros, ni los perros. Yo iba a Gómez, en Gómez yo no veía a alguien que no me conociera. Uno me decía, ¡eh, chueco! Jugaba al fútbol a veces. ¡Eh, chueco acá! El otro vasquito, el otro torrente, el otro... Todos me conocían. Todos me conocían. Iba a la escuela a Gómez y calculaba. Con un tarrito le llevaba leche a todo allá, a la escuela. No sé, el tiempo que estuve llevando leche en un tarro de 10 litros, lo llevaba con 8 litros de leche todos los días para allá. Y me había, de hecho, me había hecho de un amigo mío que iba también por el camino que iba yo y él me ayudaba. Habíamos cortado un palito de escoba así, poníamos en el tarro y íbamos uno con cada lado. Si no se le hacía pesado uno solo. 8 litros, pero éramos borrados en aquel tiempo, te dolía, ¿verdad? Y ese... Y hace poco murió Álvarez, que era de Gómez. Vivía ahí enfrente a los micuñados por allá. Ese... Ese fue mucho la escuela conmigo y, bueno, él... Como yo le compraba la leche de papá de la cooperadora de la escuela, entonces yo la llevaba. Una mañana cuando iba yo a la escuela, la llevaba. Me compraron varios, varios tiempos. Una leche. Era Siche. Pero ya te digo. Han tenido algo para contar. Si yo me pongo con tarde. Nosotros vamos a entrar a salir. Bueno. Porque... Bueno, como yo soy empleado de Pedro. Claro, está bien. Este... Ahora me tiene que poner... Che, ¿a dónde tiene la emisora ustedes? ¿Dónde están trabajando? Estamos en la calle Paraná y Güeme, ¿no? Güeme. Güeme y Paraná. 94.5 95. Ah, y ahí está en el... Mándanos tu mensaje de texto al 154-524-296. Linda, linda la charla. Ahora no sé para qué vino usted, Sergio, porque casi que se habló todo del hombre ese. La verdad que yo muchas veces me pregunté lo mismo. Pero... Siempre... Tal vez sea por ahí... ¿Cómo decir? Repetitivo, reiterativo. Cada vez que salgo de una conversación o de una charla de estas... Siempre me trae una cierta remembranza de todo lo que fue mi niñez. Y bueno, con este hombre que tanto se ha tocado por ahí... Creo que de todos a los que he entrevistado, con los que hemos charlado... El que más se ha acercado a mi realidad más inmediata de infancia con mi padre... Ha sido Don Torrente, ¿no? Una cuestión de... 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 De sus trabajos, de sus quehaceres... Eh... Y bueno... Y siempre con ese recuerdo... Y sabes que... Casi que en esa parte donde yo decía... Lo que decía... Casi que me descubro por qué es todo esto... Eh... Pero bueno... Ya lo habrá escuchado la gente y se habrá dado cuenta, ¿no? Cuando... Hacía alusión a... Al poder acercar todas esas cosas que... Que nosotros necesitamos... Tal vez... El hecho de... Pensar de que otro lo necesite... El... Este... Esto de acercar esas cosas tan... Tan... Nuestras... Y que se van quedando relegadas... Esa posibilidad sea en realidad una necesidad mía... ¿No? Me quedará la pregunta... Lo seguiré analizando... Por ahí soy yo el que tiene esa necesidad... Y no tanto la gente... Capaz que la gente por ahí... O los que vamos a visitar tienen necesidad de diálogo... O de contar... Y no la han pensado como yo... Entonces... Bueno, por ahí le vamos a encontrar el momento... O digamos... Voy a encontrarle tal vez la... La vuelta a la cuestión... Pero por ahora... Nos tenemos que despedir... Nos encontramos mañana... A partir de las nueve... Mañana a partir de las nueve por... La 94.5 FM La Cima... Entre la Chacra y el campo... Lo vamos a estar esperando... Gracias... Mándanos tu mensaje de texto al... 154-524-296... J.B. Sanitarios... De todo para las reparaciones de tu casa... Agua, luz, cloacas... Repuestos para grifería... Repuestos para cocinas y stilart... J.B. Sanitarios... Con la dedicada atención de Julia, Ivana, Oscar y José Blagaik... J.B. Sanitarios... Te espera en calle Mendoza 1451 de Roca... Hacenos tu consulta al... 442-2225... 442-2225... J.B. Sanitarios... Fábrica de Chacinados Artesanales Grecia... Fábrica de Chacinados Artesanales Grecia... Morcillas vascas... Chorizos especiales... Comunes... Parrilleros... De cerdo... Hamburguesas o salchichas parrilleras... Consulta por nuestras especialidades... Acercate a la fábrica artesanal Grecia... Ubicada en calle Formosa 1566 de Roca... O hace tu pedido al... 442-6600... Disfruta de la mejor elaboración artesanal... Fábrica de Chacinados Artesanales Grecia... Me gusta el olor que tiene la pañera... Me gusta el primer traguito de café... De martes a domingo... El mejor lugar para comer bien y sano... Lo podés encontrar en calle Tucumán 1330... Cooperativa Quillagüe... Es el lugar en donde la exquisitez... Siempre se da cita... Peloteros... Shows en vivo... Celebración de eventos... Todo es posible en este lugar... Cooperativa Quillagüe... O si lo preferís... Patio Quimar... El mismo lugar para tus mejores momentos... Hacé tu reserva al teléfono... 442-3546... Regalate a vos y a tus afectos... Un momento inolvidable... Todos los fines de semana te invitamos a revivir historias... Y saber de lo que pasa entre la chacra y el campo... Los sábados a partir de las 8 de la mañana... Y los domingos desde las 9... Te invitamos a andar ahí... Entre la chacra y el campo... Por FM La Cima... 94.5 MHz...